Por eso el apóstol Pablo dijo, si es ocasión de yo comerme este pato de legumbre, yo no me lo voy a comer, me voy a apartar para no hacer la ocasión de que de pecar, porque había griegos, había gente de otras cosas que no estaban acostumbrados a ver ese tipo de plato y lo iban a cuestionar, en pocas palabras, hay cosas que tú tienes que reservártelo para ti, no transmitírselo a otros. Diga, Dios te guarde, bienvenido una vez más a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento saliendo del anonimato, contento con el Señor, porque nos da la oportunidad de estar una vez más frente a tu pantalla, frente a tu celular, televisión, computadora, aleluya, impartiendo esta palabra del reino de los cielos, como siempre, aleluya, aquí rodeado de hombres de ministerio, de hombres de potencia espiritual, aleluya, en esta ocasión se estará presentando uno de los libros de los cielos, líderes, el ministro, aleluya, el cual es encargado de impartir ese antídoto, esa palabra que hoy vamos a recibir. Amén, Dios te bendiga, amado ministro, para mí una honra, respondo al ministro Geraldo Javier, para mí un grato, privilegio, más que un beneplácito estar aquí en este momento, en esta plataforma, así que a usted que está conectado con nosotros, por Excelencia Cristiana Televisión, suscríbete al canal y a este espacio saliendo del anonimato, y quiero, aleluya, sin más preámbulo, dejar que nuestro hermano, aleluya, continúe con la próxima. Amén, profeta, presencia. Hola Jesús, hermano Modesto Blanco que le habla, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada palabra que se estarán soltando en este segmento, así que comparte este video que será de gran bendición a tus amigos, a tu familia, no olvides compartirlo, profeta, suéltese a ti. Amén, gloria al Señor, sin más preámbulo, yo quiero ir a la Santa Escritura, Evangelio Sinótico según San Lucas, su capítulo 8, verso 40, vamos a leer las palabras en el nombre de Jesús, a Jesús, y dice, y cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban, entonces vino un varón llamado Cairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras eriva, la multitud le ofremió. Gracias a Jesús, a Padre, en tu nombre estamos, Señor, y yo sé que tus palabras son vivas, son eficaces, son más cortantes que todas las patas de doble filo, que penetran a partir del alma, la coyuntura, y los tuestas, no iniciarles las concesiones del corazón. Se propicio a esta audición, que ellos no simplemente sean oidores, olvidadizos, sino hacedores y materializadores de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ministrar bajo el tema del antídoto, gloria al Señor. El antídoto, cuando nosotros tomamos la estimología, significa contraveneno, significa la sustancia X que se utiliza para que, para traer solución a una persona o a un objeto que esté intoxicado. De tal manera, cuando representamos el antídoto, el antídoto simplemente es como la contra, o es la barrera que impide que la intoxicación del individuo llegue a un grado determinante. Por tal razón, nosotros, para poder describirle que es un antídoto, tenemos que irnos en los orígenes, aleluya, del principio de Génesis. Y dice en su capítulo 3, naturalmente, que la Biblia habla sobre que la serpiente sedujo a Eva, y Eva cayó sobre la acción del pecado, de la transgresión de la ley. Sin embargo, nosotros notamos que la intoxicación vino al mundo por el pecado, y el pecado se enseñó de la humanidad, y el pecado, por consecuencia y decreto, trajo la muerte en todo el mundo para ser intoxicado por medio del pecado. Pero pasaba algo, que por el primer Adán, el pecado entró, pero en la ideología divina de la existencia de Dios, ya estaba establecido un plan B, y el plan B funcionaba conforme a los rudimentos, de que tenía que venir un intervención, un Redentor, o un, aleluya, alguien que interviniera en la intoxicación que tenía la humanidad por causa del pecado. En la humanidad fue intoxicada, la humanidad comenzó, aleluya, a transferirse y a transferir en todo, aleluya, los rudimentos del pecado. De tal modo, aquí vemos la historia, donde Jesús se está representando como un antídoto, como la solución o el contraveneno de la intoxicación primaria que tuvo, aleluya, el mundo, y que el mundo se englobó y que perdió, aleluya, la esencia y la relación divina del Padre. Nosotros notamos aquí, que aquí pasa una historia, un acontecimiento, relatando el doctor Lucas, y dice que Jesús, aleluya, viniendo de otras naciones, de otras, aleluya, Rivera, dice que la gente le seguían, la multitud lo oprimía, y dice que Él llegando a aquella nación, aleluya, dice que la gente, aleluya, lo agorpaba, y sin embargo, nosotros notamos, que vemos que en la llegada de Cristo, hablando aquí, Lucas, dice que automáticamente llegó un alto dinatario de la sinagoga, se llamaba Cairo, era uno de los principales, este hombre era reconocido por el medio, aleluya, de la sociedad de los judíos y de los hebreos, porque este hombre tenía una postura en la sinagoga, pertenecía al Sanedrín, era un hombre preparado, era un hombre aletrado, era un hombre que era reconocido, era uno de los principales, cuando se hablaba principales, era uno de los que impartía la Torah o el Tanakh, aleluya, era uno de los que conocía rudimentos, aleluya, de la ley mosaica, y que lo explicaban, también se aproximaba que cuando estaban en el Sanedrín, tenían que tener aproximadamente más de 30 años de estudio, este hombre era un hombre que tenía conocimiento, se le podía llevar un rabínico, aleluya, o un escriba, o alguien que tenía elocuencia, y tenía, aleluya, ciertas facilidades, aleluya, para transmitir lo que se llamaba la Torah, pero este hombre tenía una necesidad, este hombre había, estaba pasando por una situación, y él conocía que los próximos días, hablando, aleluya, proféticamente, aleluya, en la Torah, sabía que venían el Mesías, que venían enviados, que venían un Cristo, aleluya, el ungido, que tenía, aleluya, la facultad de traer un nuevo reinado, y de que poder gobernar, pero nosotros notamos que aquí este hombre tenía una necesidad que ni la letra podía resolverlo, no podía resolverlo, ni su conocimiento, ni su teoría, no podía recibirlo, lo que él había, él había suministrado, pero este hombre había escuchado, punto número uno, que este hombre violentó la ley, aleluya, que se transmitía en el Tanat, y era que él se decía, que ningún hombre podía postrarse delante de otro hombre, lo primero que hace Jairo es lo siguiente, que cuando ve al maestro, el primero le ruega, las palabras rogar, es algo que sale del alma, es algo que sale con impetu, es algo que, aleluya, que tú te desahogas, por eso el término, hablar en cuello, significa tú dar la última voz de grito, aleluya, para que te auxilien, lo que Jairo estaba haciendo, era buscando el medio de auxilio, de llamar la atención de Cristo, cuando él rogó, escúchame bien, Cristo entonces se detuvo, entonces él fue postrándose a los pies, ¿sabe? Una de las cosas que podía hacer este hombre, entregado, incluso se le ha peleado por los ancianos del pueblo, era que no podía rogar, era que no podía tampoco postrarse, pero este hombre violentó con los conceptos humanos, y los escribas y los fariseos como espectadores, estaban ahí esperando, ¿por qué él había hecho esto? Entonces cuando él se postró, aleluya, le estaba diciendo, yo reconozco quién tú eres en la tierra, porque una de las cualidades de que se utilizaba de la palabra postrarse, no era simplemente ponerse de rodillas, era reconocer la jerarquía, era reconocer la divinidad, entonces Jairo entendía que este hombre no era normal, que este hombre era alguien que había sido enviado por el Dios del cielo, entonces había muchos de los mismos que pertenecían al Ceredrín, no los querían reconocer, no los querían aprobar, pero hay situaciones que Dios va a permitir en la vida de los letrados para que lo reconozcan ahí, el nombre del Señor, y vengo a hablar con alguien aquí, por favor, la letra es buena, pero cuando la letra, aleluya, el conocimiento y la filosofía se orgullece en alguien y se establece, ya la gente no mira a las personas como lo tiene que mirar, sino comienza a visualizarlo en otro punto de vista, en otro ámbito, ya se llena de ello lo que se llama arrogancia, ego y orgullo, y ya no quieren, aleluya, aplicar la Biblia, sino contenderla, entonces Jairo entendió, mi letra no funciona, lo que funciona aquí, es yo entender que todo lo que quizás yo sé, lo sé por medio de él, y él digo, por medio de él, yo lo voy a recibir, entonces hace lo siguiente, cuando se postra, dice que entonces llamó la atención de Cristo, nadie puede, aleluya, llamar la atención de alguien, si primeramente no se postra y se humilló, yo vengo a hablar con alguien aquí, que los resultados exitosos que Jairo tuvo, que llamó la atención de Cristo, fue cuando le rogó, fue cuando se le humilló, fue cuando se postró, entonces cuando se postró, entonces Dios lo escuchó, entonces tomé de entender, que hay gente que Dios no lo escucha, porque ellos no saben el modelo de humillación, no se saben postrar, entonces Dios no puede hablar con alguien que simplemente esté por encima, Dios quiere hablar con alguien que esté abajo, oh gloria al Señor, porque Dios es lo que está buscando, que de, aleluya, del medio, aleluya, que tú te sientas inferior, no te vas a ser superior, porque Dios lo que está entendiendo en tu vida, es tu posición de mentalidad que tú tienes, que hay gente que está en bajito, pero tiene su mentalidad en posiciones altas, porque Dios lo que quiere es transmitirte, y sacarte del estado, aleluya, errado, donde por mucho tiempo tú viviste reincidiendo, por eso usted va a ver personas que siempre viven en el mismo hábito, siempre viven en el mismo círculo vicioso, siempre viven en el mismo sistema, porque ellos nunca han aprendido a humillarse bajo las poderosas manos de Dios, cuando tú aprendes a humillarte, amado, bajo las poderosas manos de Dios, en el cielo tú tienes una estación, en el cielo tú tienes un reconocimiento, en el infierno tienes un reconocimiento, y el diablo mismo tiene que reconocer que eres aprobado por el cielo, y no eres aprobado por los hombres, por tal razón, cuando Jairo, escúchame bien, aprendí este principio, no fue, aleluya, no fue que se lo dijeron, sino fue revelado, porque hay personas, naturalmente que Dios trata con ellos con algo, no te pongas esa camisa, y ellos quieren impartirlo, porque es algo personalizado que Dios trató contigo, no para que tú lo impartas con otro, entonces el error de muchos que quieren doctrinar a otros con cosas que Dios le dio personal, entonces quieren explicárselo a otros, y ese es el sistema que estamos viviendo hoy en día, Dios trata conmigo con algo personal, y yo quiero transmitirlo a otros, lo que pasa es que Dios sabía que trató eso contigo, porque esa era tu debilidad, esa era el área que tú tenías que fortalecer, entonces las mismas personas no pueden trascender en la misma área de debilidad que tú tienes, entonces Dios lo que hace es tratar, aleluya, que con su poder, aleluya, que fortalecer tus debilidades, por eso hay cosas que para otros es pecado, y para otros no, por eso el apóstol Pablo dijo, si es ocasión de yo comerme este pato de legumes, yo no me lo voy a comer, me voy a faltar para no hacerle ocasión de que de pecar, porque había griegos, había gente de otras cosas que no estaban acostumbrados a ver ese tipo de plato, y lo iban a cuestionar, en pocas palabras, hay cosas que tú tienes que reservártelo para ti, no transmitírselo a otros, entonces después que Jairo, Jairo significaba la transliteración hebrea, despertará, note que en la antigüedad no se le ponía nombre a nadie por ponérselo, para tú pertenecer a un círculo, o para tú proyectar en los tiempos futuros, la determinación de tu nombre, aleluya, primero te ponían el nombre conforme a lo que tu madre, a lo que tu padre, lo acontecimiento en el proceso del embarazo de los nueve meses, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? por eso cuando Jacob, aleluya, vio que su esposa estaba a punto de agonizar, que estaba a punto de morir, estaba en el proceso de agonización, cuando tenía en su vientre un hijo que le había provocado la muerte, ella lo marcó, ella lo cedió, y le dice, llamar a Benoni, hijo de qué, de maldición, o hijo de desperdición, entonces Jacob le dijo, no te llamar a Benoni, si más te llamar a Benjamín, porque para bendición Dios te atrajo sobre la tierra, entonces lo que estaba indicando era algo, a que el nombre representaba algo, y era que el nombre de Jairo significaba despertará, entonces había un grado de nivel de fe, que Jairo entendía, que la transmitía, y que le hacía, aleluya, compatible con Cristo, y era que Cristo necesitaba para hacer un milagro tu nivel de fe, y yo, y yo, aleluya, y yo me llamé la atención, oh gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, me llama la atención, y es que cuando Dios, aleluya, preguntaba a Cristo, preguntaba, ¿qué tú quieres que haga por ti? y le decía, yo quiero recordar a ti, y le decía, ¿tú crees? entonces había una activación de fe, note que cuando un hombre, cuatro hombres subieron por el techado, y dice que por la abertura, bajaron un paralítico, cuando Cristo vio las acciones de los cuatro hombres, no hizo el milagro por el paralítico, lo hizo por la fe de ellos, oh gloria al Señor, porque no se ha hallado otra fe en Israel como esta, entonces había un nivel de fe, que se tenía que activar, y Jairo la activó, note, cuando Jairo activa ese nivel de fe, entonces tu nivel de fe, se va a hacer más fuerte, cuando tú ves el proceso del otro, porque muchas veces, nosotros vemos el proceso de nosotros, como que es el proceso más fuerte, que quizás nosotros estamos viviendo, pero cuando nosotros nos alimentan, de la sustancia, aleluya, de la conducta, o de lo que está pasando alguien, que es mucho más superior al tuyo, entonces eso te alimenta tu saber esperar, y haces crecer, aleluya, tus niveles de fe, y entra un procedimiento, de tu entender, que tú también tienes, la esperanza, de poder salir de esa situación, entonces, que es lo que está pasando, el acontecimiento, le sé, en el escenario, de la mujer del flujo de sangre, consistía en algo, era alimentar, y seguir dándole entender, a Jairo, que la mano poderosa de Dios, estaba, en aquel que vino, a hacer la expiación, por los pecados de la humanidad, oh gloria al Señor, y dice que en este acontecimiento, en esta escena, dice que esta mujer, tenía 12 años, y padeciendo por un flujo de sangre, y dice que también, la niña de Jairo, tenía cuánto, 12 años, el 12 años, la numerología, significa complemento, escúcheme bien, complemento, que ya se completó, por eso cuando tomaron los 12, ya completaron, entonces esto simbolizaba aquí, que el milagro de cada uno, de ellos, llegó al número 12, Dios mío, entonces el 12, significaba complemento, entonces como ya estaban, complementados, era el tiempo indicado, o el Jairo, establecido por Dios, aleluya, que estaba indicando, que era el tiempo, de recibir el milagro, por eso tenía 12 años, la mujer padeciendo, hasta el momento, que llegó el momento, de que, aleluya, de que ella aprovechó el tiempo, escuche bien algo, hay tiempos, que te van a llegar una sola vez, que no te vuelven a llegar más, ay, ay, exacto, cuando hay tiempos, que te llegan una sola vez, tienes que aprovecharlo al máximo, por eso estamos, que lo primero que hizo, fue aprovechar el tiempo, porque yo veo personas, que quieren establecer el Cairo, yo he dicho, que el Cairo siempre está, Dios lo que necesita gente, que conozca, cuando es que llegue el Cairo, que lo identifiquen, cuando el Cairo llegue, entonces tú dices, bueno, llegó el Cairo, tengo que entrar en el Cairo, tengo que entrar en el tiempo, pero hay un tiempo, aleluya, que en tu estación cronológica, en tu sistema, en tus rodimentos humanos, en el día a día, tú estás adaptado a limitaciones, ahora milésimas minutos, y tiempo, entonces tú tienes, un tiempo de limitación, pero cuando llegue el Cairo de Dios, que significa el tiempo oportuno, el tiempo aprovechado de alguien, entonces tú lo que haces, primeramente, es que rompes con tu estación, de cronología, porque la cronología, es lo que te indica, el sistema humano, entonces nadie puede entrar al Cairo, hasta que no entiendas, que tiene que salir, de la cronología, entonces lo que hizo esta mujer, fue salir del tiempo crono, aleluya, que significa normal, que significa alguien, que está adaptado a un sistema, alguien que es natural, entonces ella dijo, yo no puedo seguir en el crono, cuando me visitó el Cairo, gloria al Señor, cuando el Cairo te visita, trae los milagros a tu casa, cuando el Cairo te visita, aleluya, trae todo lo que tú necesitas, mira, trae todo en el paquete, cuando el Cairo te visita, algo acontece, superior a lo que tú esperabas, entonces esta mujer dijo, no voy a vivir todo el tiempo, aleluya, siendo, aleluya, confrontado, teniendo esta afrenta, de esta enfermedad, la enfermedad determinante, los eurodictos dicen, que era una enfermedad, tan cancerígena, determinante, que ya estaba a un grado, que estaba en el cuarto, o quinto grado, cuando está un cáncer, aproximadamente, en el cuarto, o quinto grado, las personas, automáticamente, entran en estado, de composición interna, dice que se comienzan, a podrir, aleluya, estando vivos, y de esta manera, siempre comienzan a analizar, y comienzan a tener procedimientos, aleluya, quirúrgicos, para que, para poder detener el cáncer, para que no camines rápido, pero la raíz del cáncer, ya había crecido, de tal modo, de que esta mujer, tenía, era un asexo, tan grande, aleluya, frecuentemente, de un flujo inconstante, que esta mujer, radicalmente, no tenía fuerzas humanas, esta mujer, quizá, aleluya, por la cultura de los judíos, tenía que estar desahuciada, porque era una mujer, que era inmunda, aquella mujer, era reconocida en la sociedad, aquella mujer, era una mujer pudiente, porque esta mujer, vivía dentro de reyes, por eso, la biblia, atribuye, y dice, que ella, todo lo que tenía, lo malgastaba, y por ninguno, había podido ser sana, esta mujer, quizá, había consultado, a los mejores médicos, quizá, los mejores cumbranderos, pero ella entendió, que de la única manera, que ella podía ser solucionada, de su problema, entrando, en el momento correcto, a la hora, preciso, donde llegó el cairo, al alma, por favor, cuando esta mujer, visualizó esto, entonces, lo que me llama mala atención, no era, aleluya, en el lugar, donde ella estaba, sino la posición de mente, porque hay personas, que son pesimistas, pero que eso, es la palabra pesimista, en el original hebreo, la palabra pesimista, se estaba significando, que una gente, está basada en dudas y temores, es una gente, que no cree, es una gente, que se acostumbra, a su sistema, es una gente, que ya perdió la esperanza, es una persona, que ya automáticamente, se rindió, delante de la situación, pero esta mujer, era optimista, la palabra optimista, también significa, alguien que cree, aleluya, que todavía, hay oportunidad, para él, ser cambiado, y ser transformado, y salir de su situación, significaba, alguien que estaba, llena de poder, y llena de fe, por eso, el toque de esta mujer, no fue con una simple mentalidad, por eso, los judíos, entendían, que lo primero, cuando llegaba, aleluya, alguien, a confesar a Cristo, entendían los apóstoles, que tenían que utilizar, un cambio de mentalidad, por eso, el cambio de mentalidad, aleluya, consistía, en arrepentimiento, metanoida, significa, cambio de mentalidad, por eso, cada vez que te dicen, te arrepentiste, te está diciendo, cambiaste de mente, porque el procedimiento, de activar la fe, y activar, los nuevos niveles de gloria, es cuando tú cambias, de posición de mentalidad, por eso, el apóstol Pablo, le enseñaba a los corintios, y dice, que la guerra más grande, y el campo de guerra, que se podía transmitir, estaba en la mente, en el campo de batalla, entonces, esta mujer, tenía una mentalidad positiva, escúcheme bien, por eso, ella dijo, dentro de sí, si tan solamente, yo tocar, el borde del manto, yo sería sana, pero quiero preguntar algo, por qué la mujer, se enfocó en el manto, porque esta mujer, conocía a los que portaba el manto, esta mujer, primeramente, sabía, que la vestimenta, que portaba Cristo, solo un sumo sacerdote, la tenía, y el manto, estaba representando, el talí, escúcheme bien, que es el talí, es el manto de la oración, el manto de la oración, dice que tenía, aleluya, ciertas hoguitas, tenía las doce, que guindaban, y esto representaba, aleluya, una algo tan poderoso, y esta mujer lo conocía, o sea, que esta mujer no era la alfabeta, esta mujer no era de Iquedelburgo, esta mujer conocía, cuál era la representación, de la vestimenta, de un sacerdote, y de alguien real, aleluya, que era, que transmitía, el pago y el poder, aleluya, por eso, y entendía, que en los últimos lazos, aleluya, que procedía, en el manto, en el talí, aleluya, representaba, que el aceite de la oración, se quedaba, aleluya, en los flecos del manto, escúchame bien, y ella entendía, que ese aceite, era un aceite especial, que se apartaba a alguien, aleluya, que se ungía un guento, y dice, que cuando Aarón, fue, aleluya, lleno del aceite, dice, que hasta la barba, aleluya, la barba le llegaba, y hasta el manto, escúchame bien, y estos flecos, estaban simbolizando algo, y esta mujer lo conocía, entonces, si tan solamente, yo tocaré, el borde, el fleco, de ese manto, que representaba, autoridad, que representaba, milagro, que representaba, poder, yo sería, sana de esta enfermedad, lo principal, es, que en el medio, de tu decisión, vas a encontrar, oposición, porque después, de que fue opuesta, después que ella estaba decidida, encontró oposición, pero la oposición, te da alerta, y señal, que lo que tú estás haciendo, está correcto, escuche esto, por favor, yo quiero que alguien lo escuche, porque hay personas, que simplemente, están en el confort, a esas personas, que no le procreen, opositor, ni tampoco, hay guerras internas, sobre ellos, lamentablemente, están en el estado intermedio, los que están en el estado intermedio, están más para allá, que para acá, porque aquí en Dios, no hay estado intermedio, tú eres tibio, o eres frío, escúcheme bien, a los tibios, por eso dicen, que los tibios, son estado intermedio, Dios va a vomitar, a su boca, eres caliente, o eres frío, entonces, el que está en estado intermedio, está más para allá, que para acá, en poca palabra, porque, porque está visualizando, algo aquí, aleluya, que alguien, que está en ese rudimento, no se le puede aplicar, el nivel de fe, entonces, estamos, que él entendió algo, y ella dijo, yo voy a tocar el borde del mando, naturalmente, no se le puede hacer guerra, a ese tipo de personas, pero desde que esta mujer, hizo una acción, vino una reacción, entonces, ella accionó, y dijo, ahora voy a tomar, y voy a romper, con los parámetros, con los parámetros humanos, y hasta con la ley mosaica, porque esta mujer, no podía estar en ese escenario, porque esta mujer, era inmunda, todo el que tocaba, esta mujer, quedaba inmundo, y tenía que entrar, un periodo de ocho, de ocho días, para purificarse, y tenía que, aleluya, que ir, y depositar, un palomino, un macho cabrillo, en el altar, pero esta mujer, era conocida, ¿sabe por qué? porque tenía, una vestimenta de inmundicia, porque los que eran, los leprosos, y estas mujeres, que tenían esa influencia, le ponían una vestimenta, aleluya, que la identificaran, para que donde quiera, que ella se metiera, le dijera, esa mujer, está, aleluya, inmunda, o le decían, estos son leprosos, sin embargo, ¿por qué diferenciaron la viuda? ¿por qué diferenciaron la viuda? es que dio la única drata, que la única blanca que tenía, porque la viuda, se le ponía una vestimenta, que se identificara como viuda, por eso todo el mundo vio, estas viudas, que vos ofrendas, de donde sacó el dinero, se los hallaron grandes, pero Cristo, vio que ella dio, lo poquito, se los halló, que fue la ofrenda mejor, porque ella estaba, con una ofrenda, la ofrenda se llamaba, alguien que se identificó, por su ropa, por su vestimenta, entonces esto pasaba, con aquella mujer, aquella mujer, tenía una vestimenta, por eso cuando esta mujer, aleluya, tocó el borde del mato, era la única opción que tenía, pero era la opción, que transmitía poder, por eso cuando esta mujer, se decidió, lo primero que hace, es robar sobre el piso, note, que hizo robar, que hizo Jairo, postrarse, es similar, la palabra postrarse, significa, aleluya, ponerse sobre el piso, escúcheme bien, cuando ella se pone sobre el piso, ella tiene, que sobrepasar la multitud, para recibir un milagro, hay gente, que quiere el milagro fácil, hay gente, que quiere el milagro, sin procedimiento, hay gente, que quiere el milagro, sin establecimiento, de opositores, entonces esta mujer, tenía opositores, tan poderosos, que me imagino yo, cada vez que ella, daba un paso con la mano, alguien la bloqueaba, wow, porque era una denigración, en la sociedad, de que una mujer inmune, estuviera en ese lugar, entonces, que pasaba, a ella está en esa escena, había muchos de los discípulos, que las conocían, y conocían su vestimenta, ya eran 12 años, que tenía padeciendo, pero cuando te llegó el 12, te está diciendo, ya, llegó el momento, de tu salir, te llegó tu beso, te llegó, aleluya, lo que tú necesitas, y esta mujer dijo, yo voy a ser por encima, de la multitud, hay multitud, que no te van a dejar, llegar a donde el maestro, pero tienes que ser atrevido, no importando, cuántos pisoteones te den, porque mientras más te pisa, van a sacar el estrato de ti, mientras más te oprime, van a sacar el resultado bueno de ti, mientras más te oprime, Dios vas a reflejarse en ti, esta mujer no le importó, el grado de opresión, ¿sabes por qué? porque ella tenía, en su mentalidad genuina, ella tenía un concepto, que era tocar el borde, y ella decía, lo voy a tocar por encima, de los que me quieren afligir, por encima de los que se acostumbraron, a verme, con esta vestimenta, esta vestimenta, hoy yo me la quito, esta vestimenta, de 12 años, que está yo cautivada, hoy se va de mi vida, y ella dijo, no voy a seguirme en maldición, y dice que cuando tocó, la palabra tocar, significa apropiarme, escúcheme bien, lo que hizo esta mujer, fue apropiarse, porque hay gente que toca, pero no provocan nada, lo estamos hablando, de un toque normal, estamos hablando, de un toque que se apropió, y cuando esta mujer, se apropió, dice que poder, y virtud salió de quien, y que significa poder, poder es algo sobrenatural, que interviene, aluye en lo natural, por eso cuando manó poder, estaba diciendo, una intervención divina, vino sobre esta mujer, y cuando le dio virtud, le dio esperanza, le dio posición, porque es que la virtud, es que te caracteriza, y que en una posición, donde tú antes la tenías, entonces a través de la virtud, que Cristo le estaba diciendo a la mujer, ahora te saco de tu estado, de discriminación, y te aposiciono, con la virtud, en otros lugares, si a la gente no te va a ver, como la mujer, aleluya, del flujo de sangre, o la mujer sin nombre, no te quería el nombre, les querían llamar, porque perdía la identidad, entonces a través, de la virtud, Dios le devolvió la identidad, le devolvió la identidad, entonces a la mujer, cuando tocó, Jesús dijo, algo ha salido de mí, pero Pedro, agarra y le dice, como maestro, que algo ha salido de ti, sí, porque muchas veces, de los que sirven de expositor, no son los chiquitos, son los grandes, porque cuando ven tu ministerio, crecer dentro de las congregaciones, los mismos líderes, le dicen, hay que frenarnos, va muy rápido, tú no ves que se convirtió, ahorita, esto no se trata, cuando usted convirtiste, esto se trata de la relación, que tú ejerciste, entonces es que quieren ponerlo, bolsales a vos, y que trillas, y le dicen, no, ahora no, es que todavía, no estamos preparados, tú no estás preparado, por completamente, que Dios necesita, alguien que entienda, que no está preparado, para que se deje preparar, por Dios, con gloria al Señor, entonces, esta mujer, Pedro dice, como maestro, si hay multitud, es que Pedro, todavía tú estás humano, tú estás establecido, en un sistema, que se llama humanoide, sabes lo que es un humanoide, alguien que es más humano, que los humanos, orgullo al Señor, es alguien que actúa más humano, tú sabes lo que son los humanos, y aquellos sentimentalistas, que quieren vivir, aleluya, como dicen, en el término bugal, de guaremate, delante del otro, que quizá es superior, y son aquellos, que si no se llegan a ellos, no se llegan a fulano, entonces, yo no creo, que ese tipo de personas, que no tienen definición, ni ellos mismos, usted sabe, que lo que está pasando, es que hay muchos ministerios, que todavía no se han definido, por ello, están halagando, otros ministerios, pero ellos, los que no saben, que el ministerio de Dios, superior al que tiene, el que tú lo estás halagando, el que tú lo estás posicionando, entonces, lo que tú no tienes definición, entonces, Pedro aquí, estaba humanizado, y dijo, Señor, pero como que alguien, te ha tocado, y el maestro le dijo, yo he sentido, que ha salido el poder, y mi virtud, y dice, que en ese momento, la mujer fue descubierta, ay, 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 y entonces, la mujer comienza a profesar, y a decir, lo que había vivido, lo que había acontecido, entonces, me gusta algo de Cristo, que Cristo, cuando la ve el esfuerzo, el sacrificio, ya la mujer, naturalmente, no la pueden asedrear, no la pueden apedrear, no la pueden sacar, porque en el momento, dice, que el flujo de sangre, el paso, ya dejó de ser inmunda, entonces, dentro de la multitud, Dios te va a posicionar, y la gente va a tener que reconocerte, que verdaderamente, al que Dios, al que, cuando Dios te llama, Dios tiene el compromiso, de limpiarte, y a posicionarte, yo no sé cuánta gente, está intoxicada, esta mujer estaba intoxicada, por una enfermedad exterminante, y esta mujer dijo, yo me voy a proponer, aleluya, a romper con los parámetros, a romper con la ideología humana, y voy a entrar, en la estación del Cairo de Dios, para yo poder ejercer, y ver, que mi condición, tiene que cambiar, entonces, cuando Jesús la ve, le dice, vete mujer, va, pero aquí no está algo, como Cristo, de antemano, sin él entrar, en la estación del Golgota, de la crucifixión, le dice esta mujer, tú fue, te has salvado, note, que si usted nota la Biblia, es que cada uno de los milagros, consentientemente, que ese Cristo, escribía, desarrollaba, y profesaba, estos dos términos, vete, tu fe, te has salvado, uno de los medios de salvación, aleluya, que procede, para tú ser salvo, en medio de la fe, entonces, esta mujer, tenía una fe, que conmovió a Dios, a Cristo, y agarró a Cristo, y le dijo, vete, que tu fe te has salvado, y dice que Jairo, viendo este escenario, viendo esto, alimentó su fe, alimentó su creencia, alimentó, aleluya, su esperanza, pero cada vez que Satanás, ve que tú alimentas tu fe, te va a mandar a uno de la casa, a que te diga todo lo contrario, a lo que tú quieres escuchar, te va a mandar a alguien, que te dé mensajes negativos, dice que, pasándole el escenario, dice que llegó el criado de Jairo, a dar mala noticia, decirle Jairo, ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto, ahí, ya, 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 ve un milagro que Dios hizo, a través de una mujer, ve un acontecimiento, un escenario poderoso, pero como ahora, me dan esta noticia, ya no lo moleste, entonces Jesús le dijo, escucha Jairo, tranquilo, que ella duerme, y yo voy a despertarle, un gloria al Señor, el que está al lado de Cristo, tiene toda la garantía, tiene toda, aleluya, tiene el autoestima harto, y entiende que si está al lado del maestro, todo tiene solución, y dice que Jairo, aleluya, en ese momento de que le dieron las palabras negativas, van a venir cuando tu nivel de fe está aguantando, escúcheme bien, las palabras negativas no vienen, aleluya, simplemente es para desenfocarte, sino para herirte, cuando vienen para herirte, que sabes que un hombre herido, es incapaz de poder caminar, aleluya, al 100%, como Dios lo llamó, un hombre herido, no puede transmitir, aleluya, lo que Dios le dijo que transmitiera a su perfección, aleluya, puede dar algo, pero cuando está herido, no tiene, aleluya, la capacidad plena, para poder seguir, aleluya, ejerciendo, ni dando lo que Dios determinó, entonces, este hombre, recayo, a ver estas palabras, porque muchos te dan palabras negativas, pero tú tienes que escuchar lo que Dios dice de ti, vamos a ver lo que Dios dice de ti, hay gente que no cree en ti, hay gente que no te aprueban, hay gente que no te califica, tú no calificas para ello, hay personas que simplemente están viendo tu físico, pero no están viendo lo interno, están diciendo, pero veo el varón como muy tranquilo, veo el varón como cosas, tú crees que lo puedes hacer, si comienzan en estación de dura, a ver verdaderamente si tú lo puedes hacer o no, y ellos mismos entran en evaluación, y ellos mismos comienzan a describir, y a cosas, y te da para esto, y comienzan a seleccionar, como personas seleccionistas, que saben, aleluya, el argumento es lo que tú portas por dentro, entonces hay gente que son víctimas de la apariencia, porque no es lo mismo ser que parecer, hay muchos que quizás no parecen, pero lo son, y hay otros que parecen, pero no lo son, entonces hay que tener un conocimiento genuino, y se llama discernir, que cuando tú tienes, aleluya, un discernimiento, y poder identificar, tú no vas a cuestionar a tu hermano, por los que veas, aleluya, ni por los que te transmitan, sino tú vas a esperar el momento, de la exhibición de ese hermano, para tú reconocer, lo que Dios depositó sobre ellos, porque el que menos obtuve, que es simple, es el que más aporta, ojo del Señor, el sensible, el simple, aleluya, el pequeño, es el que más está en el agrado de Dios, y el trielo se pone a su disposición, desata el antídoto, y hay profetas, en el nombre de Jesús, queremos orar, aleluya, estas personas necesitan un antídoto, Cristo representa el antídoto, la solución de todos los problemas, de toda enfermedad determinante, de toda situación, el pecado significa caídos, pérdidas de nivel, pero en este momento, Cristo se presentó como el antídoto, como la solución, yo no sé qué problemas tú estás viviendo, yo no sé por qué circunstancias, tú estás pasando, pero hoy Él se revela como el antídoto, y el antídoto cambia los panoramas, cambia los pronósticos, cambia los establecimientos, hay que desahucian, aleluya, aunque le dispone a aparcar una cosa, en lo que diga la ciencia médica, otra cosa, en la que te determinen, yo no sé por qué procedimiento de enfermedad está pasando, pero hoy te vengo a decir que llegó el antídoto, nombre de Jesús, a tu vida, aleluya, tremendo, crezca palabra, gloria a Dios, y no dejes de humillarte, delante de los pies de Cristo, Él, aleluya, tiene la solución, para tus problemas, este fue tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento saliendo del anonimato, no olvides compartirlo, enviárselo a alguien, aleluya, si tú has sido bendecido, también puedes bendecir a otros, así que hasta una próxima, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Gracias!